¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vale, señor! ¡Gia! ¡Aquí está ese amor! ¡Ey! ¡Eso es tu saludo, mamita! ¡Ey! ¡Eso es tu saludo, mamita! ¡Ey! ¡Eso es tu saludo, mamita! ¡Sabe esa es tu saludo, mamita! ¿Sabes? ¡Aquí está ese saludo, mamita! ¡Aunque te suene increíble! ¡Te molesta el amor de esa sana terrible! ¡El compás de las arojas! ¡No es muy ritmo en mis fines! ¡Lo siento! ¡No sirves por mi, si estás haciendo fitness! ¡Yo, mas que te invito a fumarte los demás de tus pelo! ¡Solo voy a pasar de nuestro pétalos y caramelo! ¡Vamos a quemarnos! ¡Para mañana despertarse y beber de platicárselos! ¡Ay! Sin practicárselos, nunca se me dio lo de que el cuerpo es mía Más bien lo debe ver por oso o sin razón Hasta volverme misterioso, solo un ácido Hoy te escribo el son de Taxi Manté un tan cierto corazón preguntando por ti Él está diciendo tengo sed de ti Y aunque no pienso dejarlo Me molesta si te estás aquí Y si él te ves tan fresca así Dame el maní, no quiero salir salando Dame el maní Aquí no hay sentidos, pero no es lo siento Y si él te ves tan fresca así No quiero salir solo jugada Dame el maní, no puedo salir Dame el maní, no es lo que el cuerpo es mía Aquí no hay sentidos, pero no es lo siento Dame el maní, no es lo que el cuerpo es mía Desde la perla de la patria